Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Bebé, takitaki, takitaki, takitaki Quiere un besito o un naki Uri flota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, 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 rumba I am music, I am flows He say he wanna touch it and tease it and squeeze it Well, my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it The text ain't freaky, I don't wanna read it O me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba It's just like, careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up But get high on the party You throw a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me With my takitaki, wanna see my takitaki, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takitaki, takitaki, rumba Woh, oh, oh, oh I am beauty, I am flows Takitaki, takitaki Takitaki, takitaki, takitaki Takitaki, takitaki Takitaki